El altar tradicional mexicano de Día de Muertos Con algunas fotos y recordar algunos de los momentos de las gentes, de nuestras gentes importantes ¿Qué hay en el altar? En el altar, primero, mira No, no, es que yo llegué y pensé que era bufet y ya me iba a comer los amantes No me dejó Nancy ahí No está armado porque el chiste es armarlo nosotros Pero hay tamalitos, hay tamalitos, hay pan de muertos Hay mezcal, hay vino, hay fruta, hay café, galletas, todo eso El vino si lo podemos compartir Ah, claro Y estamos también muy emocionados con don José que viene hoy aquí a acompañarnos Y Mauricio tiene algo, una presentación para él Una nueva modalidad del Consejo Mundial de Boxeo Pero, eh, pues déjame decirlo Ah, ok Entonces Mauricio es el que, Mauricio ahora es el que va a hablar La verdad, yo estoy muy emocionado No, 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 adelante Porque el Consejo Mundial de Boxeo existe por el boxeador únicamente Antes, que es como ustedes que son prospectos Durante, que es como Leo que es campeón activo Y después, como ustedes dos que ya terminaron su carrera Y que están siendo parte de un proceso después del ring Para eso es el Consejo Mundial Para todo el boxeador, antes, durante y después de los grandes años de gloria Ustedes soñando en llegar a conquistar el verde y oro Leo soñando con continuar y con llegar a la grandeza Y seguir Y ustedes, que ya lo lograron Y que buscan tener una vida después del boxeo Esta es una familia Nosotros, Pepe y yo, yo era mi hijo Morito Crecimos en el boxeo Desde chiquititos Lo único que vivíamos fue ver a mi papá con sus hijos Que fueron los boxeadores siempre Y aprendimos a entender la importancia De que debe existir un organismo que arrope a todos Somos una familia Hay pleitos, hay de todo Pero lo único que nos importa es el boxeador Y siempre estamos día por día Dedicados a buscar que el boxeo sea más seguro En todos los sentidos para el peleador También el boxeo es el único deporte que le da a la sociedad Una oportunidad como lo hace el boxeo El boxeo mantiene a los jóvenes fuera de las calles Fuera de las adicciones, del vandalismo, de las adicciones Es una manera que cumple Un boxeador en un gimnasio Es un líder que cambia la vida de las familias De la colonia, del estado, del país Entonces para nosotros es una cuestión muy importante Y detrás del boxeador Siempre está alguien En este caso Tener a tus papás aquí Doña Lodia, Don José Es algo muy bonito, muy especial Porque son los papás los que nos hacen en todos los sentidos Detrás del boxeador hay una historia Y a partir de este año iniciamos algo Que es entregarle al entrenador un reconocimiento ¿Por qué? Porque el entrenador es el que los para a ustedes a correr Los entrena Los cuida de que tengan alimentación Les da consejos Los toma como hijos Los regaña, los corrige Sufre Llora y festeja Entonces ganas el campeonato Y tú te llevas tu cinturón A todo dar Y el entrenador Pues ahí se lleva Simplemente la gran satisfacción De haber hecho Un campeón A partir de este año El Consejo Mundial Y Creó esto Que es El cinturón para el entrenador Entonces para mí Para Pepe Para los Sulaiman Es verdaderamente un motivo de celebración Tenerlo a usted Don Pepe El día de hoy con nosotros Gracias Para que usted reciba El cinturón de entrenador De usted y su hijo Porque la labor que usted ha puesto Para desarrollar a un joven Buenísimo en el ring Pero más un gran ser humano Abajo del ring La labor de ustedes es espectacular Gracias Y para mí es un honor entregárselo Gracias Y fíjense Está inspirado En el entrenador O sea Es una toalla Que va así Que es lo que el entrenador Siempre trae su toalla ¿Verdad? Entonces Un abrazo Muchas felicidades Y la verdad Uno no se da cuenta Lo que uno tiene aquí junto Leo Es un joven Maravilloso Arriba del ring Es un guerrero Cuando suena la campana Se transforma Pero ya cuando acaba Tiene una sonrisa Una sencillez Es Deben de estar muy orgullosos Tus otros hijos Los conozco también Tienen una familia muy bonita Gracias Y los felicito Que Dios los bendiga La verdad Si estamos orgullosos De ellos Porque si Lo que hacen Lo hacen de corazón O sea La humildad La traen ellos No la fingen Ellos son así O sea Naturales ¿Puedo contar Una anécdota de Leo? Si Claro Estábamos en la ciudad de México Cuando ganó el campeonato Super Gallo Fue ahí A recibir el cinturón Mi papá se lo entregó Una ceremonia muy bonita En un hotel Y luego de ahí Pasamos a comer Entonces estaba mi papá Aquí Estaba en su silla de ruedas Era una mesa grande Y aquí estaba Leo Leo pidió un Riva Ahí así Le estaba dando Y mi papá pidió unos taquitos Y ya Platicando muy a gusto Le dice Campeón Pruebe estos tacos Que están buenísimos Y Leo Agarró un taco Se echó el taco de Riva Ahí le echó guacamole Y salsita A los cinco minutos Mi papá dice A ver Perdón Voy al baño Y se va al baño Y voltea a Leo Y le dice a su hermano Oye ¿Viste? Me comí un taco De don José Sulaima Esa es la sencillez Tan hermosa de alguien Entonces este Muchas felicidades Por todo lo que son Por todo lo que representan Muchísimas gracias a ustedes Por este Por este cincho Tal vez no me lo merezco Pero se los agradezco muchísimo ¿Tienes algunas palabras Para tu papá? No, no más Como lo mismo Que él sí se lo merece Él se lo merece Se lo merece más que nosotros Como yo Desde la primera vez Que gané yo mi cinturón Se lo dediqué a él Porque Siempre Mi sueño fue Hacerle su sueño Realidad Que él quería tener Un hijo campeón del mundo Y eso era mi sueño No por mí Sino por él Lo quería hacer por él Y por eso cuando lo gané Yo se lo dediqué a él Y se lo di el cinto a él Este Porque ese era mi más sueño Que yo quería Que él Que estuviera contento Y Que Lograra su sueño Porque él Dice que quería ser Él quería ser campeón Quería ser boxeador Pero ya Cuando se dio cuenta Era muy Ya muy tarde Ya no pudo Pero lo digo Que cuando tuviera sus hijos Si sus hijos Querían Y si eran boxeadores Que El sueño era Tener un hijo campeón del mundo Y Yo lo logré Y gracias a Dios Y por eso Lo defiendo Un gran campeón Ese día Yo no podía hablar Como me quedó el cinto No pude ni hablar Me probaron las palabras Sí Yo así Uno busca en los hijos Que trasciendan Que sean Personas de bien Que sean exitosos Que Dios los cuide mucho Sí La verdad sí Entonces yo te quiero ver Como Leo Con su papá Ponte a entrenar ya Me molesta Cada rato ¿Verdad? Ayer agarró un cactus Y le quitó una espina Paz Y me mandó un pisaba Pique y pique ¿Pero lo hiciste tú Primero contigo? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Si tú te pinchas Primero que él ¿Te das cuenta Que lastima? Sí ¿Verdad? Por eso lo hiciste También queremos aprovechar Que están aquí Porque fue tu cumpleaños Ahora en julio Agosto Ah en agosto Perdón Y este Te quería hacer yo La entrega Personalmente De un regalo Que estamos Este A nuestros campeones Le estamos haciendo Su chamarra Con su nombre Muchas gracias Yo te la quería Entregar personalmente Entonces Pero Un paro Un paro de metas O ya No, no, también Ya, ya Gracias Vamos a estar Listo para el frío Ya Justo para la época Ahorita ¿Cuál no te gusta? Sí, no, la cita Muy bien, gracias Porque uno Para los hijos Ustedes Uno Siempre quiere Lo mejor Para ellos Quisiera que Bueno Que todo Fuera para ellos Todo bien Porque Si ellos sufren Nosotros también ¿Ya tienen nietos? Sí Dicen que los nietos Es un amor También increíble Los quiere uno Porque Se me hace que los quiere más Los quiere un Porque A los hijos Los disfruta uno Y a los nietos Los disfruta un poquito Y no sabe Si a la mujer Les gusta que los atienda uno Y por eso El momento que los tiene Nos los disfruta más Y al nieto No hay que regañarlo Ni nada Es nomás para disfrutar No, es consciente nomás Es consciente nomás No, es consciente que ya le pare Pero quiere más Pero quiere más Quiere más hijos Aquí también La noticia ¿Verdad? ¿Para cuándo viene? En abril En abril El jaguacito El jaguacito union El primero que sea un jaguacito Lo sabemos todavía Pero si es jaguacito Va a entrenar A huevos Hay que escuchar a ver Hay que dar huevos Un besito Para que empiece A Tres Uno, dos, tres ¿Quién habla? ¿Todo bien? Es la cámara la que habla Una más Una más Una más